Hola que tal habitantes del planeta gamer como se encuentran el dia de hoy sean bienvenidos a un nuevo gameplay de far cry primal continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior en donde termine de construir la casa de aca mi amigo entrañable del alma se llama da pero aqui en la comunidad win ya lo conocemos como el tumores que onda mi tumores ya estas listo para la misión de hoy dice que si dice que si asi que vamos a comenzar el episodio haciendo su misión nada mas que a ver si me la da de lado porque de frente me voy a quemar a ver quieres que me ponga de frente ahi esta ya aparecio da cazar hermanas caminantes del sol muchas lunas ellas quemar udam tambien matar y luego que quieres que haga ellas quemar udam y tambien matar ok blandos pero da ahora debil no poder salir de campamento blando tu matar hermanas uu suasar uan urus sal hacer urus seguro ok lo que quiere es que vaya a hacer una caceria de de tipas de caminantes del sol de los isila dice hermanas del fuego misión añadida al menú del mapa no se en que consista exactamente pero se trata de matar y mientras se trate de matar yo soy feliz las misiones que mas me gustan son las que se tratan de matar como la del episodio anterior en serio como me enloqueci totalmente me enloqueci totalmente matando cavernicolas a ver voy a ponerme de este lado voy a aparecer aqui y le voy a hablar a tiger inmediatamente para dirigirnos hacia la misión que se trata de matar isilas pero tambien despues de terminar esta misión no estoy muy seguro de si deba eh conquistar la fortaleza esta de los isila pero bueno eso ya lo veremos ahorita en un momento mas primero hay que terminar esta misión porque no se no se cuanto vaya a durar asi que ponemos un marcador de este lado vamos corriendo vente tiger alcanzame si puedes alcanzame si puedes no pues si de que puede puede ve como corre el tiger no puede ser no puede ser mi tiger porque tan rapido a ver ahora si correle correle como el viento oye la misión en realidad no esta tan lejos eh pensé que iba a estar mas lejos pero ah no si esta lejos de hecho 562 metros si esta lejos pensé que que estaba mas cerca de lo que aparentaba escucho algun animal que esta por ahi asesinando cabritas asesinando uh que es esto lobos a ver lobos que quieren eh que quieren uy si eso pensé váyanse cobardes eso pensé para eso me gustaban esos lobos para eso me gustaban sacamos mi lanza voy a sacar el arco de una flecha el arco largo y voy a sacar mi garrote de una mano listo asi esas son mis dos armas preferidas arco largo y garrote a una mano las otras solamente las utilizo en emergencia le alcance a meter una mordida al lobo y se echaron a correr ni asi se atrevieron a venir los cobardes ni asi ya ni porque los provoco a ver tengo que subir esta montaña creo a ver si no tengo que dar mucha vuelta para llegar a la misión no creo creo que ya llegue de hecho estoy acá cerquita lo presiento lo vuelo híjole estoy aqui atorado en la montaña pero creo que podria treparme por aca aqui es donde se ponen a prueba mis habilidades de alpinista subele subele si se puede si se puede creo que me creo que me metio un trancazo en las nalgas pero no importa siguele subiendo siguele bien listo llegue llegue sano y salvo uh este tronco esta bueno para campear si en algun momento tiger como llegaste ahi tan rapido como le hace tiger para teletransportarse asi no entiendo bueno en cierta parte no me interesa saberlo es bueno para mi que haga eso porque uff ya comenzó la misión tiger agachadito 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 bien tiger agachadito ahora sacamos al pajarito ese ese silbidito que hace el con el con las manos yo lo se hacer no es por presumir mis habilidades cavernícolas pero yo tambien lo se hacer like si tu tambien sabes como como llamar al pajarito mágico de los gwenya yo tambien ahorita les enseño si no me creen ahorita van a ver es mas de quien le hago de una vez ahi les va ahi les va a ver si me sale porque hace siglos que no lo hago permítanme ahi va y aca si me sale eh si me sale todavía me acuerdo dale like al video si tu tambien sabes hacer eso ahora si y si no pues te puedes aventar un tutorial yo creo que hasta hay tutoriales de youtube de como hacer eso si no luego les hago un tutorial yo de como se hace claro cuando enseñe mi cara en los videos porque hasta ahorita nadie me conoce nadie soy estoy incognito incognito a ver podria matar a estos o soltarles una colmena tal vez ahi listo y aquel al de la trompeta lo mato y listo ahora si desaparecemos pajarito y me tengo que esconder mata y despues registra las hermanas Isila para vengar a Da ok las mato despues las registro a que se a que se refiere con registrar a las hermanas las tengo que ultrajar o algo asi que las mato y despues las ultrajo a ver tengo que encontrar un lugar por donde subir ya lo encontre subimos por aca a ver tiger no vayas a empezar agresivo por favor ahi esperame abajo en lo que yo subo aqui me pongo a cubierto me pongo a cubierto aqui hay una hermanita Isila ya la vi ya la vi nada mas que como que de aqui no le alcanzo a dar a ver letrerito si te quitas por favor no manches tiger que que parte de quietecito no entendiste que parte de quietecito no entendiste tiger eh explícame te estas quemando de seguro verdad baboso te estas quemando no de hecho no de hecho no yo ya lo estoy culpando y el ni siquiera esta haciendo nada pobre tiger lo trato muy mal si ya se ya se que lo trato mal pero asi tiene que ser asi se educa asi se educa a los tigres dientes de sable tienes que ser agresivo como ellos si no te come en vivo te come en vivo a ver registramos a la hermana esta y collar udam uu collar udam oh eso es lo que el queria recuerdos de su de su aldea tal vez hay un leon ahi en la jaula igual podria mandar a tiger a que vaya a matar a ese antes de que me vea y yo mientras mientras tanto puedo tratar de matar al de alla hijole no le di se movio estaba demasiado lejos el objetivo no le di no le di tiger ve por ese anda ahi te lo encargo yo soy feliz aqui acostado en las yerbitas mientras tiger hace todo el trabajo dificil no no tiger digo no me veas no me veas por favor flecha y se murio ah bien bien hecho tiger ganamos ganamos amigo tiger uff uff que crees tiger te tengo una mala noticia ahi hay un tipo con un garrotote pero no te preocupes que ahorita yo me encargo de el toma 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 ah caray no le di ese veras ese garrotazo no se lo di anda anda bien tiger yo me encargo del que esta aca por metiche por metiche se lo carga de un marrazo marrazo somos un excelente equipo tiger me cae me cae de amais que si toma oye pero porque no le hago nada ah ok si le doy en la cabeza no le hago nada creo que tiger lo estaba violando no se de pronto vi como que tiger lo estaba violando pero creo que no creo que me equivoque creo que me estoy equivocando a ver ultrajamos a esta hermanita de aca la ultrajamos tengo pieles udam ok y ahora ultrajamos a esta de aquí brazalete udam ganamos grito de la victoria eh si me salio si me sale todavía después de tantos años y aun lo recuerdo pero porque sabes hacer eso epsilon porque yo antes antes mira cavernicola por eso por eso lo se hacer a ver leoncito que quieres eh que quieres leoncito quieres pelea quieres pelea eh eh tómela puros en la jeta para que se le quite para que se le quite toma por si te quedaron ganas de más maltrato animal es que somos cavernicolas ese ese es nuestro instinto porque somos cavernicolas y nosotros así jugamos ya saben peleando sin temor a la muerte ahora quitamos este punto de aquí que ya me está estorbando y alcanzo a ver a alguien de ese lado no se si ustedes lo ven yo si lo veo y se lo va a cargar adios uno menos quien más quien más quiere su su flechazo en la oreja flechazo en la oreja para usted también porque no está viendo que ya matamos a todos los de su aldea y usted ahí sigue feliz sigue feliz porque quien sabe muérase quien más faltará alguno por aquí habrá algún otro isila por aquí que se quiera morir de hecho creo que ya no me regresa mi flecha gracias señor gracias que amable que amable es usted que bondadoso que bondadoso déjenme acomodar el micrófono un poquito mejor porque siento como que de pronto me alejo del micrófono y cuando me acerco pues se va a escuchar en el video la voz un poquito más fuerte en algunos en algunos momentos y en otros momentos se va a escuchar más débil así que tome flechazo en el cuello la gente la gente de los caminantes del sol es feliz con flechazos con flechazos en el cuello ahora ya una vez que me deshice de esto vamos a despellejar uno tengo la bolsa llena de pieles de lobo así que mejor no ahora para donde voy tenemos disponible otra misión de este lado al parecer tengo que llevarle creo que tengo que llevarle a este tipo su su collar tal vez a ver vamos a hacerlo vamos a hacer un viaje rápido a la aldea y le voy a llevar a da el tumores el tumores le voy a llevar sus sus recuerditos de su vieja de su vieja tribu a ver si se pone feliz y se le quita lo amargado al señor porque ahorita dice ahorita soy un débil porque vivo con ustedes óyeme créeme que vivir con nosotros no es debilidad es fortaleza te lo digo yo que soy el líder de todos estos soy el líder porque yo soy el que hace todo el trabajo si se dan cuenta yo voy a cazar yo voy y hago otras cosas bueno ellos también cazan por eso hay cosas que aparecen en la en la jaulita de pronto no digo en la bolsita de recursos aquí está y yo lo ando buscando oye da ese mi tumor es aquí te traigo tus cosas da no entender como tú hablar con bestias ella seguirte hablando extraño si soy raro y que así somos los cavernícolas a ver puedo hablar con él no pues de hecho ya se terminaron las misiones ya no hay nada que hacer yo pensé que todavía tendría algo que hacer pero de hecho al parecer ya se terminaron las misiones con aquí el amigo este el amigo tumores así que lo único que me queda es tratar de acercarme al campamento de los isila voy a hacer un viaje aquí joder todavía aquí me faltan unas fortalezas de ellos unos campamentos por por conquistar para tener despejada toda esa zona pero ahorita por lo pronto nos vamos a echar un viaje rápido hacia este punto vamos a empezar desde aquí y ya de aquí en adelante pues veamos que tal nos va no sé que tan complicada sea la fortaleza de los isila yo creo que es más complicado el fuerte de los isila va a ser más complicado que el de los sudam en teoría debería ser más complicado pero nunca se sabe con este juego nunca se sabe que es eso que está brillando ahí pero que es eso válgame válgame que es esto recoger mano daisha órale creo que es la primera que me encuentro en toda la en toda la vida mira una de cien si es la primera que me encuentro dos más para la siguiente recompensa cuál será mi recompensa no lo sé pero apenas llevo llevo una tantos episodios de Far Cry Primal y apenas he recogido una es que no no me he detenido a buscar coleccionables saben no lo he hecho porque sabrán que casi no hago muchas cosas fuera de cámara simplemente consigo materiales para craftear las armas y y los objetos que de hecho ya tengo casi todo crafteado permítanme decirles que ya las armas creo que ya las tengo a tope todas ya tengo las armas más poderosas lo único que me falta por mejorar es la ropa de frío de cuando vas a la montaña y me falta mejorar la ¿cómo se llama esto? el cinturón de de cuchillos de objetos arrojadizos o de de piedras arrojadizas como sea que se llame esa cosa a ver vamos a seguir avanzando por acá por acá mira aquí hay otra piedra según esto dice que aquí hay otra piedra o algo por el estilo no sé no lo veo ahí está ¿qué es eso? eso es una colmena y a ver aviéntate un brinquito tiger eso brinquito así me gusta brinquito agarramos esta y aquí según esto dice que aquí hay algo pero yo no veo nada me engañaron me acaban de trolear hicieron que me bajara para nada nádale tiger ya sé que si nadas no te hagas el tarugo que yo sé que si nadas la otra vez te fuiste nadando a la misión tú solo así que no te me hagas el chillón llegamos aquí ya llegamos al fuerte uff este es el fuerte a poco desde aquí ya es el fuerte ok nos bajamos al parecer ya estoy en la zona aunque la puerta está de este lado debería sacar a pajarito 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 sal de pajarito a ver no se ve nadie por acá ni por acá bien eso es buena señal eso es muy buena señal y ahorita como venimos a atacar de noche es la clave del éxito porque todos están dormidos atacar de noche es la clave estratégica todos están jetones nadie se lo espera nada más allí hay un sentinela ¿dónde hay otro? por ahí debe haber otro sentinela arriba tal vez ahí está el del cuerno mírenlo y allá alcanzo a ver a otro a ver pajarito a ver si llega hasta allá pajarito yo sé que si llegas hasta allá ahí hay otro ese es un arquero y creo que ya son todos no sé este no es nada oye en realidad no son demasiado los que hay aquí todos los demás están jetones en sus camas y esta es la clave del éxito venir a atacar de noche aquí hay otros dos ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? joder es que esos son muchos no por nada es una fortaleza esta no por nada se llama fortaleza podría venir de este lado creo que voy a venir de este lado mejor esta me parece una mejor clave de éxito ahorita por lo pronto lo que voy a hacer es matar a los que se me pongan enfrente con pajarito a ver el búho se va a echar primero al sentinela ese que está allí a ese vas vas bien bien amigo mío bien amigo mío y en lo que él se recarga pues yo voy a venir a dar la vuelta por este territorio por todo este territorio y si puedo uff por aquí no creo que es un poquito más para acá creo que es aquí aquí debería haber un lugar por donde pueda subir a ver creo que por aquí bien ah no me caí pero por qué a ver súbele bien mono súbele bien ya no pude de veras ahorita estuve a punto de subirme y ahora ya no puedo ok entonces plan b atacar por acá tenemos por ahí al tipo este de la de la trompetita que le voy a dar un lanzazo para que se muera listo listo tengo aquí la colmena esta que es para matar pero también tengo la enloquecedora que en algún momento me va a servir tengo la enloquecedora híjole quién me vio quién me vio quién me vio creo que había gente aquí dormida que me vio muere adiós y tú tiger se me hace que te vas echar aquel por gritón por gritón híjole no ya hablaron a sus amigos mejor vámonos tiger esto esto no resultó como yo esperaba yo esperaba que saliera un poquito mejor pero quién sabe por qué se despertaron esas personas estaban tan felices durmiéndose que no sé por qué carajos se tenían que despertar tiger qué estás haciendo qué estás haciendo quién te dijo quién te dijo que fueras mira ya hasta tienes una flecha clavada dámela dámela que yo sí la necesito y come carne y nos vamos con cuidado por aquí con cuidado por aquí con mucho cuidado por aquí ya puedo sacar a pajarito otra vez a ver vamos a sacar a pajarito y que les eche una bomba enloquecedora a ver si si logramos matar a varios aquí aquí bájale bájale pajarito bájale ahí justo encima de ese tipo échasela bien tú sí sabes tú sí sabes cómo enloquecer a la gente pajarito y a este a este de la trompetita échale una colmena bien y al otro puedo todavía echar más colmenas déjenme decirles que puedo echar todavía más colmenas abejas ganaste un trofeo ah caray y esa bomba ¿por qué cayó ahí? ajá eso no lo entiendo pero bueno bueno este tipo está refugiado en su casa así que no puedo hacerle gran cosa y aquí hay unos tipos se supone acá se están peleando entre ellos así que por mí no hay problema porque se están peleando entre ellos les tiro mi última colmena a ver si se mueren y de este lado alcancé a ver a otros dos tipos ¿dónde están? ya me gustó esto de usarla ah caray ¿qué pasó? pero ¿cómo ocurrió esto? ¿esto cómo sucedió? ya me están matando y yo ni en cuenta a ver cúrate cúrate al cabo Tiger se encarga de se encarga de ellos bien hecho Tigercito ven para acá ven para acá ahora te doy de comer Tiger a ver si agarras la onda o no bien aquí hay otros jule ya están llegando agresivos estos señores tengo que hacer algo al respecto ya sacamos el marrazo este y le metemos un marrazo así y se muere bien bien hecho Tiger come come anda ¿qué hice? Tiger vámonos retirada retirada que te matan retirada 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 Tiger ven 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 de este lado de este lado toma que no lo maté de veras anda bien hecho Tiger ve jule no ya lo mataron ya lo mataron mi lleva a ver ándele 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 me van a matar me van a matar no 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 tengo que alcanzar a sobrevivir como carajos no como carajos no como carajos no curate bien hecho bien hecho te puedes curar bajo el agua de veras vaya que barbaridad con este mono que hasta debajo del agua se cura fragmento de piedra de donde es aquí un fragmento de piedra quien sabe pero tengo uno y eso es lo que importa ahora este tipo a este del arco es el que me importa matar pero si le atino claro no claro que esto esto funciona solo si le atino porque el otro babas se está atravesando y no me deja no me deja esta vez no estoy funcionando bien híjole Tiger ya se va a morir ni modo así pasa a veces así pasan las cosas en la vida y uno no las puede solucionar no puedes proteger a todos te mueres eh híjole no te muevas caray no te muevas cobarde no te muevas no te muevas deja de deja de moverte a ver ya en vista de que aquel se está escondiendo vamos a matar a esta y vamos a matar a este no te levantes logro desbloqueado no te levantes listo quien más quien más es el chistosito de las lanzas toma 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 bien hecho señores bien estamos funcionando correctamente tengo una lanza de estas y es justo la que voy a necesitar observen observen esto me escondo por acá me escondo por acá y le apunto a este tipo claro si me dejan salir de aquí ¿por qué carajos no puedo salir de aquí? ok plan B venimos de este lado le apuntamos así y ahí listo ah no se murió de veras tómelo en los bajos ya con ese si no se muere definitivamente no sé de que privilegios goza si con eso no se moría me asustaba eh si con eso no se moría si me asustaba a ver garrote a dos manos y ah sóbese la cabeza no se murió no se muere de veras ahora si ya tiro a la cabeza quien más cuantos más faltarán aquí me pregunto yo cuantos más faltarán ahorita por lo pronto lo que voy a hacer es destruir esta cosa destruir esta destruir esta cosa dije dije y lo sostengo dije y lo sostengo a ver te mueres híjole si me dio su lanzazo en los bajos en los bajos no le estoy atinando que carajos está pasando conmigo ahorita estoy apuntando muy mal no sé por qué hoy estoy apuntando muy mal bueno mi ventaja es que le está apuntando peor mi ventaja clara es que está apuntando peor y no sé por qué no le estoy dando en la cabeza ve que mal estoy apuntando hoy no le atino nada bueno de hecho si le estoy atinando nada más que no sé por qué aguanta tanto este tipo curate y ahorita le seguimos con la fiesta te curas primero y luego le seguimos con la fiesta listo creo que ya creo que ya con eso a ver flechazo si me dio gracias gracias que si me da ve nada más ya cuántos flechazos le he dado y no se muere el maldito no sé de qué estará hecho ese tipo pero está aguantando demasiado ahora sí ya con esto se tiene que morir a fuerzas de veras no le atiné yo ok plan B vámonos de este lado voy a hacerlo a mi manera ya saben que mi manera es cara a cara frente a frente yo no les tengo miedo sacamos garrote garrote super poderoso sacamos este también oye ya no me acordaba de estas cosas ya no me acordaba de esto ya no me acordaba de esto ahí le va ahí le va para que se ponga bien happy con eso se pone bien happy míralo ese es el general de ellos a ver si lo mato con una lanza de estas ande andese andese señor andese señor y esta es mi última lanza bueno si es la última por lo menos te voy a quemar con ella por lo menos y este es mi garrote que te voy a dar uno bien dado otro bien dado y se me rompió de veras de veras se me acaba de romper mi garrote andele y andele y andele y andele y andele cuantos garrotes he aventado no se pero son muchos ahora si ya mate al general creo al comandante o lo que sea ahora me falta eliminar a estos dos y misión terminada a ver por chistoso tenga tenga por chistoso y tenga por chistoso no me digas que me van a matar justo aquí me van a matar justo aquí no 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 eso no eso no se los paso eso no se los paso cúbrete nadie te da detrás del árbol nadie te da école école ya sé que me estás buscando ya sé que me estás buscando desgraciado pero no se te va a hacer sacaré el garrote a una mano y todavía tengo una mira ya se están peleando estos dos ah es que enloquecí a uno enloquecí a uno y por eso están así de happy toma 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 pero por qué aguanta tanto este tipo ve no se muere con nada creo que cuando los drogas son inmortales o algo así cúrate gracias los dejaré que se maten entre ellos tal vez no sé si no me quieren juntar a la fiesta qué me queda por hacer ah ya lo mató ya lo maté ah yo te había ayudado toma 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 chihuahua que no te levantes no entendiste ahora sí la base quedó conquistada a mi manera a puro trancaso limpio ah qué cosas estuvo no sé si decir que estuvo más complicada que la anterior o sea la de los sudam creo que sí estuvo un poquito más complicada ah qué qué me aventaste babas habla winja habla winjas hablas winja sí yo puedo enseñarte costumbres y sila camino del hija ah no camino de hija del sol y sila batari caminantes del sol queman winja ahora debo matar caminante del sol bomba de fuego yo enseñar winja bomba de fuego tú hacer cómo dices arma ok tú enseñar arma de bomba de fuego pero ya cómo vas en marcha en marcha que los winja vengan a mí tú caminar con winja chistosito este tú ser muy chistoso y sila tú ser muy chistoso pero aquí el que mandar ser yo yo ser quien mandar así que tú obedecerme y ya basta de hablar así ah qué cosas estuvo chida esta fortaleza me divierte mucho matar a la gente a garrotazos no sé por qué no sé por qué no se les ocurrió antes de hacer un far cry de este estilo ahora sí aquí les traigo a otro y sila abran paso abran paso qué animal vive aquí qué animal vive aquí una rata y sila no soy un animal yo traerte arma y eso qué bomba de fuego recuerdo esto caminante del sol espera no puedo respirar aquí ay no manches no manches misila no se pase no se pase misila ahorita le busco un apodo no se preocupe casi estoy seguro que dentro de uno o dos episodios va a tener nuevo apodo este tipo ok lo tenemos en una jaula en dónde no lo sé a ver dónde está la aldea la aldea está acá y el isila está de este lado muy bien muy bien todo está saliendo como lo planeé pero ahorita por lo pronto hasta aquí voy a dejar voy a dejar el episodio del día de hoy yo espero que les haya gustado si les gustó no se olviden de dejar su like su comentario compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal antes de despedirme creamos bomba de fuego en habilidades veamos qué habilidades me regala me regala este tipo reduce la cantidad de daño que te causa el fuego pues no está nada mal la habilidad pero prefiero esta esta de los sudam ya la otra la dejaré para después nos vemos la próxima chao hola capturé un isila te enteraste te enteraste amigo capturé un isila y tú no haces nada te la pasas aquí todo el día hola hola hola